Hola, hola, aquí estamos de nuevo en 7 days to days alfa 10 y 8.2 Haciendo las cositas de navidad, pero ahora estamos mirando porque hasta no se ve nada Y tenemos una screamer A ver si se escucha Loca Va, chita cuando quiere Está muy ocupada escarbando hacia abajo me parece Menos mal que estamos lejillos Pero me he metido aquí, he hecho un boquete que no sé ni por dónde Y he vuelto a encontrar, siguiendo el hierro, he vuelto a encontrar nitrato He vuelto a encontrar plomo, solo me falta carbón Y vuelvo a tener otra mina con todo Madre mía Ah, me están saliendo oro, plata otra vez e incluso diamante O sea que he debido aprenderme algún libro en lo del crackabook De los que te permiten encontrar gemas Uh, menuda tormenta, se va a ir la luz Espero que no No sé si puedo grabar con la batería del portátil Y si esto funciona sin internet Bueno No creo, ¿verdad? Vale Bueno, vamos a irnos Ese era el plan Irnos y coger un poquito de piedra Que de momento para pasar un par de días O un día y medio quizá Tengo bastante hierro Porque me falta piedra ¿No? ¿Cuántos llevo de piedra? Uno, dos, tres No estaría mal coger alguna de camino A ver por dónde hice el hueco En serio Fui siguiendo el hierro sin mirar siquiera Ah, no No, no, no Porque no se hace bolsita A veces se hace bolsita y a veces no No hay un libro para eso Para que se hagan bolsita los que caen Ya tiramos a nuestro andamio Ahora, ya estoy inviciada Ya no soy capaz de dejarlo Será posible Es un poquito más Un poquito más Este de aquí Este que sobresale Este que sobresale Sí Bueno, ahora no me hace falta Si llevo piedra Mira, carbón Perdón Si hace falta Pues tengo un problema Porque he puesto Velas Y la luz de arriba Pero se ve muy poco La linterna La lámpara Uff Uff Vale, vale Eso fue un aviso Vámonos Voy a coger un poco de piedra Por aquí Que estaba haciendo El muro más ancho Por donde iba Ya había terminado No había terminado ¿Verdad? ¿Verdad? Vale No había terminado Así recojo piedra Aquí Le hago el caminito Pues No se ven Las luces De noche Se ven muy poquito O sea Ahora se ven bonitas Pero en cuanto ponga el árbol No se van a ver Me temo Así que no se Como me las voy a ingeniar No se Estoy haciendo bien ¿Verdad? Si Tres Vale Os voy a seguir aquí Un ratito más Minando Hasta que se haga Más o menos de día Aunque bueno Podría soñaros Lo de las luces Si no fuera Que no vais a ver esto Hasta que ya esté terminado Porque vais a ver Primero el otro capítulo Os pedí opinión Igual pruebo con el generador Y las luces Pero me da que Esas van a ser demasiado No se Igual pruebo con una Tengo generador Van con el generador Tengo motores Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo enchufar una Y mirar Madre mía Si que estamos lejos ¿Veis? Por eso necesito la moto No, esta es la otra mina Para allá Es que de lejos No se ven Aquí cerca La antorcha Se ve muy bonita Y como es tan alto Pues me temo que no Son las tres Sí Es una buena hora ¿Veis? Así se ven Pero cuando esté el árbol No se ve a ver nada Con las ramas Me temo Y este aún no ha crecido nada Crece Para poder cortarte Que tengo que poner otro En tu lugar Lo peor que me podía pasar Porque es mucho tiempo La loca Ya está aquí Ya llegó Ya llegó la loca Ya llegó la loquita Ya está dentro ¿No? Ah no Está ahí Vale Y nos viene otra loca Qué bien Y ahora perritos Qué bien ¿Dónde se ha metido el perro? Madre mía Pero cuántos tienen Mi moto Mi moto Mi moto Dejad mi moto En paz Locos Panda Locos Tú te venías tarde Tontín Tontín Venías tarde Tontín Deja mi puerta Y mi moto Está Y ni un regalito Ni nada Ni nada Ni nada Ni un regalito No No Nada Ok Más locas Más de todo Más que Cómo está la puerta Hay los perritos Perritos Ya amanece Ya amanece Ah que no tengo sitio Porras Pero tengo una caja ahí Hombre Que tengo una cajita ahí Muy bonita Dame mis cositas Dame mis cositas Y el otro perro No eran dos Tú Salte de aquí Porque estás muy en peligro Ahí viene otra loca No era posible Y otra Pero cuántas Una horda de locas Una horda de locas Es una horda de locas Sal de en medio Que tengo que matar a aquella Perro Pero que da No es dejarme en paz No quiero morir Una horda de locas Otra ¿Dónde está? Allá Maldita sea Pero ¿Qué pasa? ¿Ya gritó? Vaya Que bien Una horda completa De locas Pues sí Igual Igual El grito Ya O aún no A ver Que tengo muchas cosas que hacer Jope Toda una horda de locas Toda una hordita de screamers No entraría ninguna Eso espero A ver Vamos a vaciar cosas Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es Es Que me quedé a medias Irnos a buscar una piña A ver si mientras no estamos el árbol crece primero Vamos a poner todo esto A ver Hierro ¿Cuánto tiene de esto? Poco Ahí van 200 Venga Tú Tampoco tenías ya Fíjate 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 Vale Tiene mucha clay Así que Ve haciendo eso Y Otros 200 Tú Tú aún tienes Y tú también Me imagino Vale Vale Y estas 6000 Hay que hacer más arena Con esas 6000 Ya solo me quedan dos de hierro Vale 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 Más 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 Y ahora tú Me vas a hacer 3000 De arena Y tú otras 3000 De arena Listo Bien Vale ¿No? Vale Las amaderas ya se quedan Bien Vale Tú aquí Las gemas para vender Aquí puse la plata Aquí puse el oro Los diamantes estaban aquí Las latas aquí Vale El nitrato Carbón Ah Lo dejé allá No tengo que Ir a por lo de que está allí Venga Antes de que venga Otra loca Vale Vale A ver Tú Ajá Tú no vale la pena Despedazar Tú Tampoco Despedazar Ah Vehículos Tú para ahí Ah Espera Tú para aquí Algo más Los huesos Está bien Para ahí Y tú para vender Que ya no me cabe nada Quita esto Pon esto Y Tú ahí también Vale Más hierro Vale Tenía más Eso es estupendo Y aquí Bien Tenemos un poquito Bien 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 Sí Piedra aquí Genial También tenemos una poquita más Carbón Vale De que tengo más De nitrato Bien Pues Hay la madera Tonta lava Siempre igual No aprenderé más Uno Aquí vamos a estar haciendo uno Vale Se acabó la madera Tengo todo aquí Pues haz otro Y aquí haz uno Pon madera Y uno Bien Está muy bien Eso ahí Pero ni trate el carban Van en el otro lado Aquí Tú no Aquí Bien Pues sale Vosotros Para aquí Y tú también Que me faltan Balas No tengo balas Que lo pongas Balas Uh amigo Hay que ir haciendo balas Ya Hay que ir haciendo balas ¿Qué hay aquí? Ups No hay de nada Tienes la Ya está ahí otra vez Solo 200 Hay que poner a quemar más Y aquí no hay No Aquí acero Y plomo Tienes Mirad y pico Sí pues mirad Las ya todas Ojo tía Que pesada A ver Recarga Esto es para dejar arriba Y nos vamos De paseo A la montaña Tengo gasolina ¿No? Sí Sube No Pero no salte Salta al salir Cofre Cofre Tú 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 Nos vamos A la montaña Y a ver a la loca Esta A ver loquita Trajiste amigas O vienes solita Nos vamos Nos vamos a la nieve Cuántos días Tardan tardense En crecer un árbol Acá hay nieve Moto Vámonos a la nieve No Primero gasolina Y ahora Moto Vámonos a la nieve Llévame a la nieve Moto Perdón A ver si al arbolito Le da por crecer Necesitamos que crezca Rápido Rápido Fuerte Y grande Ahora que no se me vaya A quedar canijo Y que me sobre Estructura Tendría gracia Día 24 No se como voy a ordenar Estos días Con estas grabaciones Bueno Trataré de no hacer Absolutamente Nada más Que recoger recursos Y hacer eso Y ya Eh Un ardrop Oh Hay un ardrop aquí Y no lo tenía marcado ¿Dónde está? Encima de un árbol Porque ya te conozco Eh No A ver Uh Otro vique Ahora los dan a patadas Jeje Ya que vamos En un tarivacío A ver Vamos Ah Me he tenido que volver A poner estos cascos Porque con los otros Había eco Lo siento mucho Por la grabación anteriores No sé por qué Yo no entiendo De esas cosas Pero eco 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 Ah No tengo vida No me he curado De la paliza Que me han dado Pero por qué Vas por aquí ¿Qué? ¿Qué quieres rematarme? Porque ya me han dado Una buena paliza Tengo que ir a los A los Vendedores A ver Qué recetas hay Porras Ah Nieve Ya estamos aquí Bueno Pues vamos a cortar Arbolitos A ver si me dan Una semilla buena Qué fastidio Más fastidioso ¿Por qué me dieron Una semilla azul? A ver A ver Si van a ser Estos chiquitines Los que dan La semilla azul Bueno Primero vamos a ver Si los otros Dan una semilla buena Igual corté Uno pequeñito Igual eso es un fallo Pues podía haber Adornado uno pequeñito No Siguen siendo azules Son las mismas semillas Entonces ¿Por qué el puñete? Perdón ¿Por qué el dichoso Arbolito? Me sale verde Plantado en la nieve También sale verde ¿Para qué quiero yo plumas? No lo sé La moto Bonita La moto Está pasando frío Además ¿Moto? ¿Dónde dejé la moto? ¡Moto! ¡Motito! Allí Azul Sí Sí, sí, sí ¡Ah! Y me la dio Y me la dio Vamos a seguir El caminito Y cortamos Algún arbolito Más Esos No eran blancas No eran blancas No azules ¿Vale? Las de los pinos De la nieve A menos que ahora Las hayan cambiado Y solo haya unas Me infectó La madre que te dio Las voy a tirar A ver si Me ha infectado ¡Qué tío más rata! Ahora Ahora no puedo comer Porque me voy a envenenar Tómate una De estas Al menos Cuanto menos Vida tengas Y peor Salud Más posibilidades De envenenarte Cuando comes De que te siente Mal la comida En cierta forma Tiene su lógica ¿Qué haces? Si tienes prisa ¡Tira! No entiendo Lo de las semillas Igual son azules Si estoy yo equivocada ¿Eh? Y se ponen Blancos Al crecer O ya no Se ponen blancos O ya no puedes En este alfa Plantar vino Pinos blancos Es si va a ser Una gamberrada Anda mira Es un gatito Pobre gatito He matado Un gatito Tío eres muy pesado No tiene nada Corre Corre Que te da otra ¿Por qué coges huevos? Ya no necesitas huevos Hombre Ni plumas Que manía Vamos Esto me llevará Algún vendedor Si me llevas Algún vendedor Igual valía la pena No Otra carretera Otra carretera sin salida Bueno Pues nos volvemos Hay otro gatito No Lo siento Oh Salta Salta Como mola Salta Es un lindo gatito Saltan Que chulos Los han puesto Que salten Me va a dar Me va a dar Me va a dar No quiero que me de Corre 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 Un vendedor Ahora te vendría Estupendo Pero Que no Que no Que te viene Pero muchacha A ver Que haces Bueno Que haces Vete para el sur Venga al sur Vamos al sur Venga al sur Este no es tu lugar Yo voy a seguir Cortando arbolitos Por si hay suerte Antes Los arbolitos De la nieve Si los plantabas En lo verde Seguían siendo Arbolitos nevados Si ahora lo han quitado Me fastidiaron Todo el plan Porque en el verde No se van a ver Se van a ver Peor las luces Y las bolas Ay Pero por qué Te metes Por aquí Como puede ser Juli Maldita sea Que terreno Más Más Oh Otra carretera Esta es conocida ¿Verdad? No Que va Esta ya la conocemos Ya van dos carreteras Que seguimos Para ahí Están Que interesante No hay vendedores Ya aparecerán Ya aparecerán No medí los verdes No medí los verdes A lo mejor No sé si miden lo mismo Pero aún así No va a quedar tan bonito Lo siento Si pasa eso No era mi intención Mi intención Era poner un arbolito nevado Un arbolito nevado Sí, 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 sí Un arbolito nevado Es que no es lo mismo No es lo mismo En este destacan más Destacan menos las escaleras Y destaca más Las bolas Las bolas y las luces Que en el verde En el verde Se van a ver mucho Las escaleras Vamos a casa A casa, a casa Allá O al trade Que ya debió cambiar el loot Pero no tengo el dinero Así que da igual A casa, a casa, a casa Da igual ¿Dónde está casa? Todo esto Allá ¡Para yo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 sube Bueno Pues ahora que espera que crezca ese arbolito No hay nada más que hacer Las semillas son diferentes Si no se pudiese implantar árboles nevados O dependiera de dónde estás Serían todas iguales, ¿no? No habría unas azules y otras normales No, digo yo Son diferentes Las semillas son diferentes Vale Voy a plantar una de cada lado de casa Cerca Y a ver Los comparamos Oh, que te necesitábamos carne Carne, carne, carne Lo siento, ciervo Aunque ya llevo de Lo siento, ciervito Ya llevo de cinto gatito Vamos Los frames, por cierto Los de la horda Bueno Aquí vais a tardar mucho en ver esto Así que No hay ¡Ah! Me ha atropellado mi propia moto ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Huyó? No, está allí Un montón de carne Pues Bueno, igual esto estaba tapado Y lo acabamos de descubrir Déjame en paz Que estoy infectada Tengo que irme a casa Estoy malita Marlene Tráeme una sopita Cuando vengas Porque vendrá Marlene es muy buena amiga Y nos visita a menudo Para allá Sí, señor Nos visita muy a menudo Ella, su mamá Su hermana Sus primos Sus parientes Sus amigos Y la tía loca Su tía loca También nos visita mucho Todas sus tías locas Es la que más nos visita Está como una cabra No sé a quién me recuerda La verdad Espera, pero si estoy Donde conozco, ¿no? ¿O no? Ah, no Lo de la tablilla Es chiste, ¿no? Un hacho de piedra Para mí Un hachito de piedra Para mí Bueno, venga No vos te es a coger más Bueno, es que ya estamos terminando Nos falta lo de las luces Pero Lo arreglaremos Pero ya no tiene Vámonos Lo de las luces Lo arreglaremos ¿Qué ciudad estamos? Estamos en la ciudad vecina Parecía a mí demasiado grande Para ser mi pueblecito Anda, vamos Pues qué lejos Nos hemos ido, ¿no? Ah, pero no Si ya estamos en casa Pero yo como vi Ah, claro Contaba mi casa aquí Madre mía Cómo estoy ya Cómo estoy ya Porque vi las bolitas El árbol Esto estaba vacío Sipi Ala, adentro Esto ya está roto Destrozado Descuajaringado Apágate la luz La pistola de clavos También la dejé en el coso Vale Vamos a arreglar eso Hierro, acero Y pistola de clavos Al final voy a tener Que poner las puertas De acero Vale Vale Ya está Hierro O digo pistola Hierro y acero Vale Vamos a guardar Todo esto Espérate Estas dos Los dejo ahí Para no guardarlos Sin querer Vamos allá Vasos Carne Pues no era tanta Para ser cuatro bichos No nos ha dado Tanta carne Ah, si tenía antibióticos Con un gullo A veces Yo es que a veces A veces O casi siempre Vale Vale Tú 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 No, a ti no te reparo Tú despedazar Tú despedazar Tú despedazar Tú despedazar Bien, bien Para y balas Tú sí Tú reparar Bien Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale Para aquí El pegamento Esto, esto, esto Esto, no Esto no Eso, esto Partes 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 de armas Ahí Aquí No, tú no Tú Jolín Qué lío La tablilla me la llevo para arriba Aquí La esto y la esto Vale Aquí No cabe Cachis 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 120 62 Pum, 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 pum Me quedo esto Porque es un chaleco militar Lo pongo allá Armaduras Munición Madera ¿Tenemos arriba madera? No sé Papel Y ahora esto allá Vale Tendría que ir quemando Más monedas ¿Dónde están mis monedas? Así pongo bastante Si fuera Que se vayan quemando Ala Estaba diciendo Es que quemar eso Tengo que estar aquí pendiente Pero si pongo muchas monedas No Ala A quemarse Bonitas Es lo que hay Y esto aquí Bien Y una vez eso hecho Quita la torreta Vamos a quitar todo esto Tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú No me venenes Por favor Por favor Por favor Vale Estamos recuperados O en trámites De hecho Vamos a ver Que me faltaba allí Tengo Un Yo no había visto un generador Un banco Que tenía yo Un generador Aquí No Aquí 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 Sí Aquí Un generador Y tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Bien Y tengo Y tengo Y tengo Dos luces Con las que Poder experimentar Eso es muy alto Son 28 Timer Relay Pero este no es Este es el timer Uh ¿Puedo hacer Relay? R Relay No Es Relay Idiota Electric Relay Sí que puedo Vale Hierro Y Mecánicas Hierro Y Mecánicas Fácil 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 Mecánicas O Eléctricas Eléctricas Siempre los confundo Los nombres Cuatro caletas más Relay Pues haz tres Y ya quedan hechos Venga Tengo que ver aún lo de hacer los mods Pero bueno De noche Que no hay nada Vale Bien Se están haciendo los relays Puedo guardar el hierro Y las eléctricas Bien 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 Vale La probamos para esta noche Mi cosito Ya estamos Escucho por aquí A ver si es verdad Ah Pero soy tonta Ahora me acostumbré a caerme Y ala Ya estás loca No tendrás a hermanitas ¿Verdad? Que vengan contigo Una horda de screamers Pero En serio Me vino una horda de screamers De verdad Bien 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 El arbolito es blanco Toda mi paranoia Y está creciendo Muy bien Está creciendo Muy bien No sé si me gustan Más azules O rojas A ver A ver A ver A ver Uy En las narices Quería verlo Desde una perspectiva Más Alta Uy Es que me gusta Mucho azul Pero destacan Más Las rojas Las azules Brillan Más Bueno Ya veré Cuando el árbol Este crecido De momento Las voy a pintar Todas azules ¿Vale? Pinto de rojo Las debajo del todo Por ejemplo Y ya Me hace ilusión Pintarlas Para desmontar Todo este petate Porque las luces Puedo subir Por la escalera Porque por las escaleras Puedo subir Hasta arriba del todo ¿Y dónde escondo esto? El generador Tengo que esconderlo Lo puedo esconder Aquí detrás del árbol Y poner Como voy a poner Eno Tiene que estar más aquí Para que no moleste Aquí Sí voy a necesitar Relay Sí Relay Relay Ah Que no tengo Bastante combustible Sí tengo bastante Bien Tendría que poner Estas dos Arriba del todo Del todo Del todo Los leyes Ya deben estar hechos Nena Mamá Mamá ¿Dónde los puse? Aquí Bien Al final Veis Las luces Del árbol Siempre es lo más complicado Dije que iba a subir Por ahí Vale Problema No tengo a qué Subirme Esa puedo dejarla igual No creo que sostenga Una de estas Pero si pongo aquí Aquí ya estaba Otra vez estaba Quieta Quieta Ahí 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 Baja un poco Ah no Si bajo no voy a poder Y si no bajo Tampoco Pongo una escalera más ¿Por qué? Para ahí Sí Y por aquí Por la esquinita Podré ponerla No puedo ¿Por qué está eso? Si lo pongo ahí Se va a ver Mucho Tendría que poderse poner encima Jolín No porque la encima No tiene ningún soporte Pues no voy a poder dejar Esa lamparita ahí Y la tengo que quitar Tú Lamparita Te voy a romper Si puedo Ah no Que la puedo coger Jajaja Vale Entonces tú ahora Te pones Aquí No Aquí ¿Dónde estaba? ¿Encima o abajo? Está abajo No Necesito que esté encima Sí Necesito que esté encima Espera Si la pongo encima Está del revés Y entonces sí puedo poner cosas encima Así Necesito que esté encima ¿Veo dónde está? Sí Ahí Ahí Y ahora pongo esto Aquí Joder Nos baste diez Ahí Perfecto Y ahora Pincho Bueno luego pincho Ahora tengo que poner un relay Abajo 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 Estas también estaban del revés O sea que puedo ponerlo sin problema Pero esto está para allí Yo creo que debería poner uno aquí Esta La 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 Ahora sí Da igual en qué orden se conecten O no Ala No recuerdo si necesitaban un orden o no Pincha Vale ¿Qué pasa? ¿Está muy alto o qué? Ah Igual tengo que hacerlo desde más abajo A ver ¿O tengo que poner dos? A ver Engancha Está Ah ¿Dónde está? Ya lo perdí Que está en la segunda altura Ya está rojo No Tengo que poner más Vale Ponte Vale Tú a ese Joder ¿A qué no son estos? Si son los timers Está rojo Jolín ¿En serio? Esto lo arreglo yo en un tris ¿O no? Pues voy a ganar A ganar ya todos los leyes Vamos a ver Lo arreglo yo en un tris Hombre ya A ver Tú Desde ahí ¿Vale? Hasta aquí ¿Te parece bien? Estupendo Ahora subimos Este de aquí Que solo son seis ¿Vale? Es más Este no debería ni estar aquí Puedo ponerlo arriba Creo yo Se me está ocurriendo algo ¡Ah! Que no Que me pintes la bola Hombre La bola Vale Se me está ocurriendo que Que podía usar Los horribles cables eléctricos ¿Eh? Como cintas de navidad Haciendo un montonazo De relays ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Eh! Sipi Iba a poner las de aquí abajo Rojas De momento Y todas las demás azules Hasta decidir El color Estas son las primeras ¿No? Voy a hacer un montonazo De relays Así aprovechamos El horrible cable ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que es una buena idea Darme un momentito Bueno, pues vamos a ello Yo estaba con los relays Esto para aquí Los relays Me he hecho unos cuantos más Y vamos allá ¡Ay! Me ha gustado la idea Me ha gustado Tú puedes quitarte ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me gusta! ¡Ay, ja, ja, ja! Me faltan el otro No, ahí ya también hay Vale, seguimos Ahí detrás de la bolita Que no se vea Tú fuera ¡Hala! Te cambio porque no quedabas bonita Tú también Por no alumbrar bastante ¡Uy! Luz, 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 luz Pinta Pinta bolita Esas ya están Uno, dos, tres No, allí no está Vale No No ¡Oh! Así también quedaría bien Pero igual sí va a haber mucho Mejor así A ver si se ven bien las cintas Las velas Ya veré cómo ponerlas Pinta leñe Pas, tres Falta aquí ya Relay Relay, relay, relay Relay, relay En la última No sé ¿Qué pasará en la última? ¿Cómo los pongo en la última? ¿Eh? Sí, claro Dentro uno Pero dentro no me sirve Yo no tengo mucha experiencia Con las cosas eléctricas Perdón No quería que vierais eso Ah A ver No, hay que Es que no sé si da igual Jolín ¿Cómo lo pongo aquí? Encima la bola Aquí arriba la bola Por arriba no se va a ver Al lado de la bola no O la pones encima O no la pones Esa está encima ¿Se puede poner al lado? Lo pongo al lado A ver ¿Se puede poner al lado? Pues al lado Al lado Como todas Al lado Ya ves No te caes Ah, que salió esta ¿Están todos? Están todos Están todos Que no era aún aquí Aquí aún tiene escalera Aquí es el problema Hombre Que no hay espacio Aquí tiene que ir encima De la bola Sí Aquí sí que tiene que ir encima Ponte Ponte encima de la bola Ahí Ah Hice de menos No fastidies Conté una altura de menos Seguro Yo había hecho dos de más Y resulta que son dos de menos Conté una altura menos Ya está otra ahí Vamos a ver Tengo balas Ahora Que te den Estoy muy ocupada Tengo que hacer dos más Tengo Ya dejé No Aún tengo aquí las cosas Vale Ay Pero baja Tengo demasiada luz Las cosas esas Eh Hazme dos Más Dos Más Y ahora vamos a ir conectándolos Anda Me falta una media bola Por pintar Llego desde aquí La pintura mola Vale Pues vamos a Irlos uniendo Ay Pero sube Por cualquier una Pero sube Ahora de aquí Ahí Ahí No ¿Qué has hecho? Quita De aquí Aquí Vale Espero que se vea Si no se ve Pues nada Me quedan Vale De aquí Aquí Ya están ¿No? Ay Pero no puedo poner De ahí Allí Pues sí O sí No Cachis Bueno pues esta es la parte de atrás No pasa nada De aquí Entonces el que se queda sin coso es ese Tenemos que ir para aquel lado Ahí De aquí De aquí De aquí dije Aquí Vale Uy De aquí Aquí Oye como funcione Ah no 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 Vamos por aquí De aquí Eh cógelo Aquí A ver gira bien bonita Gira bien Gira bien De aquí Ahí ya no se puede De aquí arriba Arriba Esto sigue siendo la parte de atrás Oh No 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 Oh sí Eh ¿Cuál es la parte de atrás? Ya me perdí Joli Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Claro es que siempre queda uno para atrás Mmm 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 ¿Por qué este parece que viene de abajo? ¿Por qué? Ah porque viene de esta bola No de abajo del todo Viene de esa bola Vale 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 Entonces va bien Esa está Entonces de este tendría que venir arriba Cánchate Y vamos arriba Pero esta vez para este lado Eh aquí hay dos Vale Ah bien Ahora para el otro lado Bien De aquí Aquí Uy Uy que peligro Otra pata rota Oh Mira los que me faltaban No había contado mal Simplemente Puse de más A ver Aquí Aquí Vale Y ahora Y aquí otros dos Vale Que bien Ni me di cuenta De ahí hay Bien Bien y ahora hacia arriba otra vez Y para el otro lado la vuelta Vale Ahora De este A Eh Ah que aún no lo había puesto Porras Ponte encima 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 hombre Que te cuesta Ahí Ahí Y Este ya tiene Me falta Aquel de atrás Vamos a subir primero el cable Que viene de este Sí Que es el que no conecta con aquel De este A este A este Vale Ahora ya puedo poner el de aquí Ponte encima 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 Ah Pero por qué te has puesto de lado Venga Que aún hay mucho trabajo Ahí Ahora si están todos Quítate De en medio Ahora si están todos Vale Entonces Tú eres el primero que tiene la corriente Ahora hay que ir hacia el Hacia aquel lado Ya me perdí Estos iban hacia aquí Estos tienen que ir hacia allá Ya no lo sé Creo que sí No Esos vienen de allí Estos para allá Vale A ver si no te matas Hija Vale Tú Ahí Esto tiene un máximo Vale Venga Venga que ya queda poco Aquí Y ya está De ese arriba ¿No? Sí Y de aquí Ahí Ajá Vale Arbolito ya estás creciendo ¿Eh? Vale Tienes cintas de Navidad Bien Vale 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 Al final me parece que voy a poner Todas las bolas rojas Aunque no brillen tanto Son como más navideñas Casi contra el cielo No se ven Ha ganado el rojo Vale Y de noche Se van a ver menos Las azules aún Sí Sí Tienen que ser rojas Vamos a encender Porras No alumbra Que he hecho mal Que he hecho mal Porque no alumbra La bombilla Bombilla Está encendida Mira aquí puedo poner otra Si no alumbra bastante Pongo cuatro así Bueno Ya veremos lo que brilla de noche Ah No Voy pintando ya Estamos arriba Cambiando de color Cambiando de color Ay Pero pintate Ahora hay que girar Giro Giro Y sube Esos giros Volaría que se pudiesen pintar estos Pero no se puede A ver que no me queda ninguna parte azul Esa está entera Esa está entera Está entera Entera Vale Es que el azul brilla tanto Vale Y por debajo Por debajo Por debajo Eh ¿Por qué no hay corriente aquí? Ah no, no, no Sí que hay Ah Porra Es cierto Solo se ve si se tiene el cachivache en la mano Ay no Los cables feos Bueno Ya veremos De noche Cachis Ay Siento que veáis todos los errores Pero pinta ¿Por qué? ¿Ya no tengo pintura? Oh Se me acabó la pintura Hay que ir a por más Menos mal que cogí muchos tintes Ah Esto tengo que sacarlo de aquí Porras Si se lo pongo más para atrás Mejor si lo pongo aquí Mira ahí queda centrado De día alumbra todo Veremos de noche Más que claro tampoco había sacado estas Bueno ¿Qué venía a hacer? Nadie lo sabe Otra vez Piensa Pintura Pues ala Tú 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 Despedazar 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 Que hay mucho 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 Que pintar despedazar, 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 despedazar vale, vamos a seguir pintando pintando de rojo, pintando de rojo, pintando de rojo, de rojo, 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 ¿ya está? ¿todas? ¿sí? ¿no tengo que dar más giros a la escalera? uy, sí, uno, aunque yo creo que podría hacerlo desde abajo, ¿ya? por abajo están todas pintadas, tiene que brillar mucho esto aquí arriba, aunque tenga que ponerle cinco luces, pero tiene que brillar mucho de noche, bueno, tú párate también puedo ponerle un interruptor tú, quítate que ya no tienes por qué, solo nos faltarían las luces las velitas y tal por si funcionan y eso igual son pocas bolas, ¿eh? y hay que empezar con lo otro bien de momento eso va así ahora lo otro tendría que venir aquí eno, el eno no me lo traje eno tenía que había recogido sí eno, y si no, hago más no pasa nada tengo mucha hierba vale a ver, entonces dejamos esto de momento y eso, y eso, y eso y eso, y eso ponemos el eno tú fuera tú fuera, solo queda una luz más que poner y tengo que hacerla aún tú tampoco, tú tampoco vosotros los pondré cuando vea cómo queda eso de noche vale, tengo el eno tengo estos, tengo estos y los cristales aquí bien ajá creo que nada más tú aquí tú aquí ¿dónde está el otro? aquí el otro que ya estaba ahí, claro el otro ya estaba ahí ahí mis cositas ahí pues vamos a empezar voy a necesitar vamos a ver de estos vale voy a necesitar bueno, estos es mejor que los espera que los separe porque estos voy a necesitar muchos esto después ajá estos en principio están a ver tú no, tú vas a ser cuadrado como es bueno, el último cuadrado como es a ver voy a necesitar ¿cuáles serán estos? creo que había pensado en estos porque estos son demasiado estos vale tú creo que estos o este ah, no estos tú estos y tú cuadrado tengo madera no tengo madera tengo madera aquí no tengo madera ahí qué bien no me traje madera venga antes de que venga otra ahí ahí a fastidiar voy a cortar leña ahora oh, ahí necesito también triángulos bueno, se lo veré luego vamos a ver dónde van a estar más o menos aquí el árbol va a ocupar como que hasta aquí sí el otro aquí apenas que no se puedan poner y otro aquí no, uno más para atrás ahí entonces yo aquí pondría dos no sé si dos o cuatro aquí tapando el generador unos cuantos así un poquito casual a ver si ¿eh? ¿ves? qué mal queda tú todos están cuadrados pero bueno es lo que hay es lo que hay aquí pongo tres no, no, no aquí muy cerca muy cerca ya los pondré eso ya los pondré la pistola de clavos ¿dónde me la he dejado? aquí el heno después vamos a ver más otro vamos primero con uno y si sale hacemos los demás vamos a hacer esto de en medio ahora tendría que poner este pero rotándolo a ver que he hecho no mal mal aquí vale ahora tendría que ser este ah narices no era este ah porras no pasa nada se cambia eso no me encaja a ver este no a ver espera este no este 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 creo que me va a encajar mejor a ver que no veo cómo está siquiera ponte de pie bonito ponte de pie oh perfecto del otro lado ah creo que ya lo pasé es que no se ve nada no del revés el otro lado es así no así vale a ver no pero lo puse donde no era porque no me deja recogerlo recogelo a ver ponlo delante quieres puedes no en el de delante hombre al lado de este me estás fastidiando a ver no se puede o qué la posición es la correcta qué pasa que hay la misma posición pero más aquí adelante vale pero estás en el otro lado guapo así no me sirve oh ya ya lo pillo no pero tenía que ser esa misma creo que ya sé como y ta sea ah pero ya está ya está ya está ya está sí ya está ahora estos lo quiero centrado y así perfecto no abajo así no me vale así está centrado ahí abajo creo que no está bien mejor centrado en la esquina digo en la esquina que centrado está hacia arriba no hay el mismo pero abajo no no ya está la loca otra vez pues no no lo hay o sea que los cojo de una manera o de otra bueno vamos a ver vamos a ver realmente como queda cállate loca ya voy ostras las dejé donde las dejé ah se juntaron no se juntaron chita sea vale dale el recado a las demás pesada a ver este está hacia abajo este hay que cambiarlo y ponerlo hacia arriba fácil esta es la que está hacia arriba no no esta es la que está hacia arriba ah porras ah que idiota vale 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 quieres girarte vale vale ah no porras a ver así y así y así y ahora sí me subo a ver si ahora sí sí este brazo está mal qué pasa aquí bueno no importa no importa no queda mal por qué ahora falta todo lo de aquí atrás vamos a poner andamio dame todos los cubitos aquí hay que poner andamio ahora desde aquí a ver quédate ahí pero por qué lo rompes no porque no hay más y dónde están los demás se acaban de mezclar con este serán jodidos los cristales los cogí sí tú aquí tú aquí no os mezcléis vale a ver porque hay dos diferentes glass ramp shell cap 1 y este show y qué diferencia hay me lo vas a contar a ver si estos son estos vale y estos son estos qué diferencia hay a mí me explicas qué diferencia hay yo no le veo ninguna diferencia me están tomando el pelo vale qué haces ya los tenías escogidos ahora rotar no 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 se ven. ¿Quieres juntarnos con total de lo mismo? ¿Quiere ponerte encima? No, quiere ponerse encima. Y yo no hago más que caerme. Porque soy tantica. Vale. Ponte más cerca. Más cerca y más alto. Vale. A ver. Y aquí hay que darle la vuelta. Aquí hay que darle la vuelta. Y ahora hay que darle la vuelta. ¿Qué pasa? A ver. Vale. ¡Ay! Vale. Eso era lo que me temía. Bueno, no pasa nada. Por eso me hice muchos. No tienen tanto soporte. Bien. Pues entonces... 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 Espérate. Sí. Vale. ¿Vale? Vale. Y ahora estos. ¿Qué está? Este es el de este lado. Y ahora... Y ahora lo giramos. Y es el de ese. Bien. Y ahora... No. No. Ese es el de ahí. ¡Au! Vale. Aquí me falla algo. Ya no lo hice bien. Ah. Ya no lo hice bien. Porque esto va muy, muy, muy así. No va haciendo como... ¿Puse ese mal o qué? Mejor en aquel. Pero no, no es ese. No. Va. Y este también. Este es el de este lado. No. Ahí. Vale. Y este es el de este. Ahí. ¡Auch! Vale. Sí. Y ahora uno encima de estos. Si es que aguanta. ¿Aguantas? ¿Aguantas? Claro, pero es que así queda muy... Queda muy eh. Así. Vale. Se ven. Se ven, se ven. Ah, vale. Solo me lo parece desde allí por el reflejo. Ya me parecía, hombre. Es por el reflejo. Que no se ve parte del dibujo. Vale. Así sí. ¿Estaba que no me encajaba a mí? Para nada me encajaba. Así. No puedo poner más porque se caería. A ver, ahora desde abajo. Vale. Esto es otra cosa. Sí. A ver. Ahí. Ahí. Ajá. No. No. Está aquí. A ver. A ver el efecto. Sí. Aquí. Ahí. Sí. Bueno, parece más una mariposa. Pero es igual. Luego pintadito ya es diferente. Está. Y a ver. Chum. Chum. Chum chum. Chum chum. Chum chum. Ahí. Leyendo el angelote. Oh. Sí recogí también los... Bueno, no importa. Y este es el que rompí. Vale. No pasa nada. Tenemos un gancho y terminamos de romperlo. Fuera. Ahí está. Vamos a probar ahora con las pinturas cómo queda. No os mezcléis. Por favor. No quiero mezclas innecesarias. Y tú hazme más porque... Ah, pero me los va a poner a saber dónde. Espera. Pongo este aquí de primero y tendría que ponérmelos ahí. Sí. Bien. Bueno, este vídeo se lleva mucho rato. Así que tendremos que pararlo. Pero primero... Es este, ¿no? ¿Se me acabó la pintura? No, fastidios. Voy a acabar con toda la pintura. O la dejé aquí. Oh, demonios. No sé que no iba a llegar a nada lo otro. No. Este, joder. O tampoco es este. Sí, es este. Ah, tengo que pintar todo el cubo. ¿Cómo era para pintar todo el cubo? No aparece. No hay para pintar todo el cubo. Qué asco. Ese es borrar. Y este es pintar más. Jope. Pues no hay para pintar el cubo entero. ¿Por qué cambiaste el color? No lo sé. Ah, porque lo copié. Ya. A ver, ahí, ahí. Pues ahora le voy a pintar todas las caras. Qué horror. No. Ahí. Ahí no se puede. Está. Que todo de blanco. Pero bueno, eso es para probar. El librito No sé de qué color Ponerle el librito Anda, mira, por arriba no lo pinté Y la cabezota Y la cabezota A ver, cabezón ¿De qué color te pinto el cabezón? Claro, así no se le puede pintar pelo ni nada Porque está De canto De canto Naranjo Este, madera no Uf, qué horrible Qué horrible Bueno, ya decidiré colores Es que no hay mucho donde elegir Este Pinta de libro eso Madre mía Ah, pero no se ve la No se ve la Justo la La raya Que es lo que quiero que se vea No se ve Cachis Bueno Cabeza Cabeza Pues igual algo así Vale Esto queda fatal Ya lo cambiaré Y esto Y esto Ajá A ver A ver Bueno No está mal Según cambio de la luz Cambian las alas Esa es la cosa Y estos dos Los pinto También de este ¿En serio te voy a pintar Uno por uno? No os fastidies Tú Qué desastre Bueno Bueno Ya lo perfeccionaré En el siguiente En el siguiente Uno, dos, tres Tres o cuatro Pues este es el proyecto Chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Que estoy cansadita Y debe ser muy tarde Muy tarde Ahora os reorganizaré Las jardineras Muchas gracias Chao, chao Besitos